Mucho se ha hablado estos días del accidente sufrido por Fernando Alonso en los test de Montmeló con el McLaren Honda... ...y del que todavía a esta hora sigue en el hospital, supuestamente para seguir el protocolo... ...y como método trámite de observación, porque según han dicho desde el equipo, ha dicho su representante... ...Fernando Alonso se encuentra bien, está consciente, con lo cual en ese sentido no tenemos que preocuparnos... ...pero sí que debemos preocuparnos porque el accidente es un tanto extraño. Lo dijo Sebastián Vettel, que iba detrás del asturiano entre la curva 3 y la curva 4 del circuito de Montmeló... ...en una pequeña recta el coche de Fernando Alonso se va inevitablemente contra el muro... ...cuál arrastra todo el coche, un impacto fuerte, pero bueno, fuerte pero no tan intenso como hemos visto en carreras... ...no solamente con Fernando Alonso, en aquel accidente en Brasil con el Renault... ...sino otros accidentes con otros pilotos que no han tenido quizás una estancia en el hospital tan larga. Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que Fernando Alonso hubiera sufrido un baído... ...quizás el sustituto del Kers en los coches actuales le podría haber dado algún tipo de descarga... ...y haber dejado al piloto semi-inconsciente. Bueno, se ha negado en todo momento de parte de la escudería, que han dicho que era cuestión de que había mucho viento... ...que las condiciones no eran las idóneas, pero lo cierto es que por la tarde McLaren decidió no salir a pista... ...lo podían haber hecho con Jason Button, así que hay más interrogantes que contestaciones de parte de Onda... ...malas noticias para el equipo, porque se van sumando los problemas y por cierto que esta semana... ...también he demitido el presidente de Onda, el que decidió que Onda debería volver a la Fórmula 1... ...y el que apostó por Fernando Alonso para liderar el equipo de McLaren-Onda. Muchos problemas, como decimos, para McLaren, muchas interrogantes y la verdad es que un poco de miedo por ese extraño accidente... ...ya veremos qué dan de sí los próximos test en Montmeló, este fin de semana, los últimos por cierto... ...antes de que arranque el Mundial a mediados del mes de maestro.